Hablamos con Paqui Silva, que doña Paqui nos va a enseñar un poco la ciudad monumental de Tarifa. Vamos a comenzar aquí, que es la puerta, también muy representativa, y que ella misma nos lo va a contar, que por eso es aquí para contarnos cosas, ¿no, Paqui? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Pues bien, pues nos encontramos en la Puerta de Jerez, que es una de las únicas puertas que queda de las tres que tenía el recinto amurallado de Tarifa, porque Tarifa es una ciudad muy milenaria, ya que nos encontramos en un lugar muy estratégico, como es el Estrecho de Gibraltar, y por este motivo Tarifa fue habitada desde la prehistoria. Y así, bueno, pues después fueron pasando diferentes civilizaciones, como fenicios, romanos, visigodos, árabes, y los árabes fueron los que mayor influencia nos han dejado, y prueba de ello es el castillo y sus murallas, y esta puerta, la Puerta de Jerez, que es la que da entrada al casco antiguo. Bueno, también hay que ir, bueno, pues tenemos que recordar, bueno, pues toda esta época castellana también, ¿no?, que todos los reconquistas, y ahora iremos mostrando, ¿no?, los castillos y todo, ¿no?, de todos los que pasaron por aquí. Hombre, por supuesto, y además hubo una época en el siglo XVI en que Tarifa deja de pertenecer a la corona y pasa a ser marquesado, y pasa a manos de don Fabrique de Rivera, que él hizo muchas cosas, y veremos la iglesia que es la denominada Catedral del Campo de Gibraltar, que ahora la veremos. ¿Qué recorrido es lo que vamos a hacer? Pues vamos a entrar por la Puerta de Jerez, vamos a bajar por la Calle de la Luz, que la Virgen de la Luz es la patrona de Tarifa, así que es una calle muy representativa, y después iremos al Centro Neurálgico del Casco Antiguo, que es la Calzada, y ya pues ahí visitaremos la iglesia de San Mateo, lo que es la fachada, y iremos al Mirador, y veremos dónde se unen los dos mares también, además de visitar el castillo. Haremos un pequeño recorrido. ¿Te seguimos donde nos lleve? Pues vamos allá. Bueno, bienvenidos a Tarifa. Gracias. Seguimos en la Puerta de Jerez, y bueno, tenemos que hacer hincapié también una obra que vemos aquí, que es también muy interesante de contar. Sí, es de Guillermo Pérez Villalta. En la última restauración que se hizo aquí en la Puerta de Jerez, pues aquí era la garita donde antiguamente pasaba, se pagaban los impuestos de todos los productos que entraban y salían de la ciudad, entonces ya cuando la reconstruyeron, pues colocaron ahí una imagen, bueno, no es una imagen, es un cuadro pintado por Guillermo Pérez Villalta, que es un pintor y escultor tarifeño, que es muy importante, con renombre en todo el mundo. Bueno, uno puede pensar, bueno, es un poco erótica y tal, pero no representa algo más, ¿no? Sí, representa el viento de Levante, si se fijan allí, allí al lado, y en este lado los dos ángeles lanzando el viento, ¿no?, soplando el Levante y el Poniente, que son los dos vientos que predominan aquí. Claro, tenemos dos mares también y hay que nombrarlo, porque cuando lo dices, oye, Bahía de Tarifa con el aire, ¿qué hace? Digo, pues es que es lo típico de Tarifa que esté el viento, ¿no? O sea que estas imágenes mucho más bonitas, con el pelo así también al viento, como... Vamos a seguir ahora por el camino hacia... Vamos a ir por la calle de la Luz, pero vamos a llegar antes a la pastelería de la Tarifeña, que es denominación de origen, y es una pastelería de pasteles artesanales, los hacen como hace 100 años se hacía, y están buenísimos. Bueno, vamos a tener que llevar confesionario para confesar nuestros pecados. Bueno, es muchos años que existe esta tradicional pastelería, con dulces típicos también de Tarifa, que no muchos conocen, también muchos piensan que solamente aquí se practica deporte, pero hay muchos más, también el espacio gastronómico y la repostería que nos encanta, y siempre hay que poner el broche, el broche dulce a cualquier reportaje, por ello nos venimos aquí a los profesionales, que ya son muchísimos años que tienen aquí la Tarifeña, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos, que sé que estáis muy ocupados. Gracias a ustedes, y a la magnífica ciudad que tenéis. La verdad que muy bien, nosotros llevamos desde 1956, intentando endulzar a la gente de Tarifa y a todos los que vienen de fuera. Es la tercera generación del negocio que fue montado por mis abuelos, y simplemente lo que estamos intentando mejorar en todo lo posible, poco a poco, día a día, y con mucho cariño. Bueno, ¿cómo fue? Yo me imagino que te lo habrán contado un montón de veces, y por eso tú lo sucedes, ¿no? Por el cariño que ellos te transmiten, ¿no? A la hora de contarte cómo ellos han desarrollado esta empresa. ¿Cómo fue? Bueno, lo importante es que es un trabajo que te engancha, te engancha las recetas, te engancha la forma de trabajar, te engancha el protocolo de trabajo que tienes, y sobre todo las cosas se hacen con cariño, y tienen mucho campo para mejoras. Por ejemplo, nosotros hemos eliminado todo lo que son materias transgénicos, hemos dejado todas las grasas sin hidrogenar, el chocolate es 100% con agua de cacao, 100% manteca de cacao, todo eso lo que hace, te ayuda a mejorar en tu producto, y al final la gente te lo agradece. Y la gente está viendo que tú transmites un poco el legado de tu historia, pero transformado en productos que creo que son innovadores. Y también hay que ir transformando un poquito al día a día, ¿no? Porque hoy día ya sabemos que antes había enfermedades que no existían, o que no se sabían, ¿no? Más que nada, ¿no? Sí, el tipo de grasas. Entonces, el gluten, todo esto, ¿no? Entonces, ¿todo esto os había adaptado también a...? Sí, totalmente, y sobre todo, bueno, pasa un poco como pasa en toda la Costa del Sol, que el primero que se entera de todo es el guiri, el extranjero, sabe un poco la línea de alimentación que le gusta, a la línea que ahora más o menos todos estamos en la misma onda, pero la cantidad de ideas y de propuestas que nos vienen de otros países, y al final lo que tenemos es un abanico de productos de todas las nacionalidades, con connotaciones sobre todo nuestras de esta zona, y sobre todo lo importante para nosotros es que todos los productos que consumimos son de nuestros parques naturales. Trabajamos toda la almendra de la Serranía de Ronda, toda la miel de la Serranía de Cádiz, intentamos trabajar con todos los parques naturales, de forma que creo que vamos transmitiendo un legado que es importante, y siempre adaptándonos a las singularidades y a las características de toda la alimentación nueva, de todos los productos nuevos, tenemos productos con expertas, estamos intentando innovar con la chía, estamos intentando introducir cantidad de productos, cantidad de alimentos, pero eso no podemos perder la idiosincrasia de nuestros productos y las recetas tradicionales que al final, al cabo, son la base de nuestra alimentación, y sobre todo la alimentación mediterránea, que creo que es la clave del éxito, que no lo quita nadie. Claro que sí, me imagino que tenéis hoy día para el celíaco, para el azúcar... Intentamos trabajar para todo tipo y para todo tipo de clientes, para todo tipo de necesidades, es importante, yo acepto las críticas de la gente que dice que los pasteles engordan, que los pasteles, pero bueno, engordan todo, que los pasteles no engordan, mi madre dice que los pasteles dan brillo, que no engordan, lleva diciéndolo 40 años, y creo que le va bien. ¿Qué ofrecéis al cliente? Cuéntame un poquito, algún balance de todo lo que tenéis, y lo más destacado, vuestro producto estrella, cuál es el dulce típico de Tarifa. Nuestro producto estrella es una milhoja de crema, con una base de chocolate, que es una milhoja tradicional, como se puede hacer en cualquier otra pastelería, lo que pasa es que mi abuelo los sacaba muy grandes, los hacía muy grandes, y la gente le empezó a llamar tranvía, que era como un tranvía que pusieron en Cádiz. Entonces ese nombre es un bautizo que hicieron los mismos tarifeños hacia ese producto. Ahora, Paloma, ahora cuando tú puedas se lo enseñas, ¿vale? Después tenemos también lo que es la cajilla, que es un producto autóctono de Tarifa, que solo se fabrica en esta ciudad, y un producto de almendra con una base de trigo, que ahora también la veis, y después todo lo que son connotaciones de mezcla de sabores y mezcla de texturas, que al final cabora, por ejemplo, estamos muy centrados en las tartas americanas, pero por ejemplo la tarta de zanahoria la trabajamos con la harina de espelta y con especias morunas. Intentamos hacer connotaciones sin perder la genética que a nosotros nos han transmitido desde pequeños. Intentamos eliminar mantequilla por aceite de oliva, intentamos eliminar manteca de cerdo, que la hemos eliminado al 100%, e intentar dejar todo lo más natural y lo que más saludable sea. Importante también todo lo que son tartas semifrías, tartas de limón. Es un poco una línea que siga siendo tradicional, que no sea ni buscando la fusión de otras pastelerías, ni las características de otras pastelerías, sino teniendo como base la alimentación y los productos de la zona. Artesanos, tenéis vuestro propio obrador. Estamos viendo fotos ahí, qué bonitas las fotos, trabajando también. Padre trabajando, sí. Que por el horario que ya hemos venido por la tarde, la hora de la merienda, claro, no somos tontos, hemos venido a la hora clave, pues no hemos podido visitar al obrador, que ya no visitéis. Cuando queráis, ¿no? Pero bueno, ahora probáis el producto y ya después de la cata decidís si os gusta, si no os gusta. Por lo menos las cosas están bien hechas, están hechas con el corazón y están hechas como la puede hacer cualquiera en su casa e intentando dar el máximo de ingredientes. Y sobre todo que se transmita un poquito que la salud viene por la boca y por lo que nos alimentamos. Somos los que comemos, eso es una realidad, así que aquí nos ponemos en manos de los artesanos con estos productos maravillosos. De verdad, muchas gracias por atendernos, estamos encantados. A ustedes siempre tenéis aquí y a la magnífica ciudad que representa. Encantado. Bueno, nuestra querida Paki, que está siendo de guía, ella es una gran profesional. Y bueno, todos los extranjeros, todas las personas que pasan por aquí, pues ella le cuenta la historia. Cada uno, pues es lo que quiera, pero yo quiero saberlo todo. Hay que resumir mucho porque vamos a estar poco tiempo y tampoco podemos tenerla todos los días. Pero bueno, vamos a también hablar de la patrona, que es la Virgen de la Luz, la patrona de aquí de Tarifa. Sí, exactamente. La Virgen de la Luz es patrona desde 1750. Y actualmente no está aquí en la iglesia, sino está en las afueras, una ermita que tenemos en Las Caeruelas, en el Santuario de la Luz, y allí está durante todo el año. Y ahora el primer domingo de septiembre viene acompañada en una cabalgata. Vienen más de 500 personas montadas a caballo acompañando a la Virgen y la traen aquí a la iglesia de San Mateo. Hace poquito, hace más o menos días. Sí, porque llega el primer domingo de septiembre y el último domingo de septiembre se va. Entonces ya van los tarifeños acompañándola en romería. Y durante toda esta semana, pues está la Virgen aquí, están celebrando muchos actos durante todos los días. Por eso tenemos los restos esos ahí de que acaba de irse hace poquitos de día. Claro, tenemos que explicarlo. Porque se ve eso, normalmente no está ahí. ¿Puedes detallar un poquito más de la obra arquitectónica de esta iglesia? Sí, pues mire, esta iglesia es que se empieza a construir en el siglo XVI, la manda a construir el primer marqués de Tarifa, don Fadrique de Rivera. Pero la iglesia no se termina hasta el siglo XVIII, porque hubo un pleito, ya eso es más complicado de explicarlo, necesitaríamos mucho tiempo, pero los tarifeños le ponen un pleito porque él se había adueñado de las mejores tierras de Tarifa. Y entonces, pues él deja de costear las obras y paran. Y entonces lo que es la fachada no se terminó hasta el siglo XVIII. Entonces ahí vemos una mezcla de estilos impresionantes. Se termina en estilo neoclásico, pero tiene pinceladas barrocas. Y bueno... Parece que lo vemos también en el Hotel Ríaz, que estamos viendo también lo barroco. Lo barroco, lo barroco. Ahí prevalece bastante el arte barroco. Pero aquí en Tarifa es sobre todo un neoclásico. Pero podemos encontrar una mezcla de estilos por todas partes. Sí, bueno, ya has ido viendo las callecitas estrechas que van desembocando en placitas y parece como un laberinto ahí que no se termina. Pero la verdad es que aquí hay un dicho que dicen... Bueno, el dicho de quien preguntándose llega a Roma, ¿no? Bueno, pues aquí la verdad es que... Y todos los caminos conducen a Roma, mejor dicho. Bueno, pues aquí dicen que todos los caminos, todas las calles conducen a la calzada. Aquí lo bonito, el que venga, el turista que venga, lo bonito es empezar a andar y perderse por sus calles. Que vaya donde vaya, va a terminar aquí, en la calzada, que es el centro neurálgico de la ciudad. ¡Muyoso, eh! Bueno, ya que estamos en el centro neurálgico y vamos a seguir la trayectoria... ...que, bueno, pues estamos encantadas contigo y con Natacha, que a mí es un encanto. Vamos a seguir ahora, ¿por dónde nos lleva? A ver, ¿por qué caminito? Pues ahora vamos a coger, como la llamamos los tarifeños, en la calle del Correo. Vamos a seguir por ahí. Bueno, vamos a seguir y vamos también ahora a pasar por una calle, que es la calle Azogues, nos dice, Paqui, ¿no? Sí, la calle Azogues. La calle más típica, más antigua de allí. Es que esta es una de las calles que tiene las casas más antiguas de Tarifa. Hay una fechada en 1628 y es la que decimos que tiene el carnet de identidad más antiguo. Hasta ahora esa es la que... Que se haya reclamado, ¿no? Sí, sí, claro, que las pueda haber más antiguas, pero que tiene la misma fachada, tiene el año en que se construyó y tiene una leyenda escrita también. Y además, bueno, pues es que todo, después en esta parte hay otro patio que tiene otra casa de un siglo después, de 1700 y pico, y eran casas solariegas y que después han vivido pues muchas familias, ahí podían vivir siete u ocho familias en el mismo patio. Y son patios muy bonitos, con columnas de piedra de gran calidad y hemos adornado, muy decorado, con flores los patios y la verdad es que es muy bonito. Salud, ¿verdad? Lo que llamamos los patios de vecinos, ¿no? Sí, sí, los patios de vecinos donde... Y cocina en común, tienen la cocina en común, las habitaciones... Claro, tenían la cocina en común, el servicio en común... Antes se ponía un piso, antes se ponía un cuarto, ¿no? No, y ahí en un cuarto pues ahí dormían todos y las familias pues tenían seis u ocho hijos y todos dormían, compartían la misma cama y la cocinita era en el patio que era para todos los vecinos. Entonces era una vida mucho más familiar, no es como ahora que los vecinos ni los vemos siquiera, nos tiramos a lo mejor días y semanas sin verlos. Aquí es que convivían juntos, pero no hace tanto tiempo eso. Vamos a pasar por Correo, ¿no? Vamos a pasar ahora, tenemos el edificio de Correo aquí al lado, pero después ahora... Oye, qué delicioso el edificio, ¿no? Es grande, ¿no? Es bonito, es bastante grande. Este para acá no tacha, que es nuestra guía también, nuestra guía porque ya es la que nos ha dirigido a Tarifa, que si no es por ella no estamos aquí hoy, así se reporteje, mira, ¿eh? Y qué gracioso, mira, es que aquí es curioso las casas que hay tan bonitas, ¿eh? Mira este edificio, qué edificio más bonito, ¿eh? Bueno, pues ahí antiguo y Correo, ¿qué sería Antecorreo? ¿Qué era Antecorreo? Pues no lo sé, la verdad es que no sé qué edificio era. Un edificio grande, ¿se era también de un conde, marqués? Claro, sí, aquí vivía gente muy importante. Mira, en esta parte de aquí, en la parte izquierda, este edificio de aquí fue una almazara. Y mira, ven ahí arriba que tiene en el balcón, hay una escultura de un monje. Pues resulta, una almazara era donde hacían el aceite. Y entonces después, cuando llegó él, cuando se fueron, pues vinieron unos monjes y estuvieron ahí, fabricaban ellos jabón y cera. Y dejaron ahí ese monje, pero no se sabe, la verdad es que no se sabe a qué hermandad pertenecía. Ellos comercializaban ese jabón que trabajaban ahí. ¿Y ahora actualmente? Actualmente, sí, es una casa patio. Como decimos, muchas de estas casas, pues son hoy día pensiones, pequeños hostales. Sí, siempre reservando y conservando todo el encanto y sobre todo eso, porque por aquí hay muchos restos, como decimos, sobre todo árabes. Entonces, cada vez que se mueve una piedra siempre se encuentra algo. Y muchas veces se prefiere no mover, pero vamos, que es interesante. Todo lo que salga es esta bonita ciudad de Tarifa, que es una cosa preciosa y que, bueno, pues no todo el mundo la conocía solamente por el deporte. Pero bueno, que hay muchas cosas bonitas, estamos encantados. ¿Dónde vamos ahora? Pues ahora vamos a seguir y vamos a ver la antigua cárcel, que actualmente es una sala de exposiciones. Y bueno, vamos a ver el edificio por fuera, que está aquí muy cerquita. Bueno, fijaros qué curioso, que ahora estamos visitando la primera fuente que se instaló aquí en Tarifa, aquí en la Plaza del Mesón, ¿no? ¿Cómo se llama la plaza? Sí, la Plaza de los Mesones. Esto era un entresijo de calles así sin sentido y cuando el pueblo empezó a crecer, pues lo que hicieron fue derribar parte de ellos y formar esta placita. Entonces estaba del gobernador don Domingo Dalmau y en 1831 pagó de su bolsillo el coste de la fuente y la canalización de las calles principales. Y esto fue pues una mejora para el pueblo increíble porque había una escasez de agua, había que los vecinos tenían que ir a las afueras a coger agua de los pozos. Entonces esto supuso para los vecinos un avance muy importante y a raíz de ahí pues ya construyeron otras fuentes. Pero precisamente la única que se conserva es esta. Incluso venían a lavar aquí, ¿no? Sí, aquí hay fotos del siglo pasado, no hace tanto tiempo, donde se veían las mujeres ahí lavando la ropa. Dicen que era, incluso esto era un poquito más alto y que está gastado del mismo roce de estar lavando ahí. Y los grifos esos tienen como caritas, ¿no? Tienen, fíjate tú, como una cara, ¿no? Mira, tienen caritas que representan. Y aquí tiene grabado el nombre del brigadier don Domingo Dalmau, que fue el que mandó a construirlo. Bueno, pues seguimos aquí en Tarifa con este super mega reportaje de la mano también de Natacha, que es nuestra querida amiga también en Marbella. Y esta conexión que nos trae aquí con los enlaces con los mejores aquí realmente de la restauración. Y es que es increíble todo lo que nos ofrece Tarifa. Es un paraíso, tanto monumentalmente hablando, un sitio también para el deporte. Y por supuesto el lugar de la gastronomía. Y Lolita Lola, la piconera, bueno, aquí no, de nuestros amigos Chema y el Che, que vamos a hablar con ellos de esta gastronomía. Más de aquí de Tarifa, 100%, ¿no? Más de en Tarifa, ¿no? Más de en Tarifa, autóctono. ¿Te acuerdas un poquito cómo fue este proyecto? ¿Cuántos años hace que lo lleváis y qué es típico? Pues yo soy el primer año que vengo. Yo soy nuevo en este negocio. Aquí mi compañero, el Che, lleva desde que se inauguró el restaurante, ¿no? No, yo llevo tres años también. Tres añitos llevo yo aquí. Lleva cinco, lleva cinco abiertos. ¿Tú lo inauguraste? Bueno, yo tres ya estaba inaugurado ya. Pero sí, pero vamos, trabajo aquí desde hace tres añitos ya. Y cuéntanos, bueno, le has dado una vuelta un poquito todo al concepto para crear una cocina mediterránea, sana, con productos naturales y de la tierra. Claro, el atún de Almadraba de aquí, de la zona, y la carne también, la ternera también de la zona, la ternera retinta que es de aquí, de esta zona también, y todo lo, bueno, eso de comida lo tendría que decir él. Pero bueno, yo estoy aquí súper contento, con los clientes, como estáis. ¿Qué le llama la atención a tu clientela cuando vienen aquí y prueban vuestra gastronomía? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Pues la variedad de platos de atún que tenemos, que tenemos mucha variedad de atún, y también la simpatía de los camareros, del... La simpatía natural. Sí, sí, sí. Viene aquí, ¿eh? No, 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 es que tampoco quiere hablar mucho, pero el buen ambiente, el trato al cliente, que está siempre increíble, estupendo, ¿no? Sí, claro, no. Yo ya veo aquí, aquí tenéis mucho la política del buen vecino, ¿eh? Siempre, siempre. Aquí siempre, todos los que vengan, bienvenidos sean. Vamos a preguntarle al chef también los platos que hemos degustado hoy, que hemos degustado una gran variedad, sobre todo también con el atún, que es algo típico de aquí, y que nos, bueno, nos menciona un poquito todo lo que nos había ofrecido hoy, lo que hemos probado. Bueno, nosotros tenemos de atún, ahora mismo trabajamos la forma tradicional que se puede decir del atún, entre comillas, que sería el soshimi, el tataki, el atún a la plancha, que lo hacemos también con unas roconargas, pues después también trabajamos un atún que va solo muy al horno, con una mayonesa de atún, es una receta, un rollito, una mezcla italiana, porque mi compañero de cocina es italiano también, y después, pues, nosotros ganamos el segundo premio de la suta del atún, y tenemos también un atún que va con unas rocas de, con unas falsas brazas de choco, y una salsita barbacoa, que es japonesa también, y más o menos, ahora mismo sería lo que tendríamos. Bueno, también ahora ya, como estamos fuera de temporada del atún, también tenemos poca cosa, estamos un poquito más limitados, pero también trabajamos los cortes que tiene el atún, trabajamos las faceras, trabajamos también el mormo, el contramormo, y también, pues, lo intentamos hacer de diferentes formas. Este año, por ejemplo, teníamos uno que iba acompañado de erizo, y de salicornia, que está bastante bueno. No se intenta. ¿Cuándo es la época para venir a probar ese plato con el erizo? Ya tiene que ser para el año que viene, seguramente lo repetiremos, porque fue un plato que gustó mucho a los clientes, la verdad. Lo que pasa es que ahora estamos ya un poquito limitados, también ya acaba la temporada y también se convierte, se hace un poco más difícil las ventas de atún. Ya estamos, bueno, en otoño, aunque no se nota, porque todavía tenemos una magnífica temperatura, que parece que todavía estamos en verano. Bueno, ¿cambiáis un poco la carta a lo que es el verano al invierno? ¿Vais a cambiar algunos platos? Mencióname qué platos cambiáis unos por otros. A ver, nosotros realmente tenemos una carta fija, porque nosotros abrimos solamente ocho meses. Está durante cuatro meses cierran lo que es el negocio, porque por la extracionalidad. Y ahora mismo abrimos ocho meses, más o menos manejamos lo que es una carta estable, pero lo que sí tenemos es bastante variedad fuera de cartas, que sería con lo que nosotros jugamos y movemos mucho el fuera de cartas. Y ahí es donde este año tenemos una ensaladita, por ejemplo, de vieira, que tenemos también una ensaladilla de langostino con wasabi y aguacate. Y entonces, pues a lo mejor el año que viene, algunos platos los introducimos en la carta y lo que vamos haciendo es jugando un poco con esas formas. La cambiamos una vez al año y lo que hacemos es que los platos que han triunfado fuera de carta, los introducimos en la carta y volvemos el fuera de carta e intentar sorprender a los clientes cada año con cosas nuevas. Ya vio que sois unos grandes profesionales y bueno, ya hemos liquidado el atún que daba y bueno, nos han meditado también con esta postre que hoy vamos a estar con los franceses, con el queso y un vinito también de la tierra dulce, ¿no, Chema? Claro, un poquito, claro. Eso es para terminar con la comida, pues hemos sacado un poquito de queso, de ovejas y la mermelada de albaricoque, ¿no? Mermelada de albaricoque y unos vinitos, unos moscateles que es típico de aquí del Lola. Bueno, pues nada, enhorabuena y que sigáis triunfando como lo estáis haciendo hasta ahora, ¿eh? Que tengáis también un invierno pleno, así que salud a Lola. Bueno, aquí al chelo hemos dejado sin copa. Bueno, fíjate, Paqui, nuestro cámara que nos ha pillado besando rana. Bueno, que todo esto tiene mucha historia, es una plaza muy emblemática, ya que hay varios monumentos que comentar, pues y además la casa consistoria, que ahí tenemos las campanadas, que nos recuerda ya que, bueno, que se nos va la tarde y que tenemos mucho que hacer. Cuéntanos, ¿dónde estamos? Bueno, pues nos encontramos en la Plaza de Santa María. Esta plaza ha recibido muchos nombres a lo largo de la historia, pero para los tarifeños es las ranitas. Con decir las ranitas ya sabemos dónde ir. Bueno, y aquí tenemos alrededor pues los edificios, uno de los edificios más importantes como es el ayuntamiento, que es de 1940 y ahí lo más importante que tiene el ayuntamiento es el rico patrimonio monumental. En el Salón de Pleno cuelgan sobre sus paredes los privilegios. Los privilegios son... Pero acá no podemos visitar, pero tú no lo cuentas no hacemos la idea. Bueno, pues eso, ya la próxima vez. Pero os diré que los privilegios son unos documentos, hay documentos hasta del siglo XIII de cuando Sancho IV el Bravo conquistó la ciudad y expulsaron a los musulmanes. Bueno, pues después lo que hicieron fue repoblarla. ¿De qué manera? Pues concediendo unos privilegios que fueran un aliciente para que la gente quisiera venir a vivir a Tarifa, porque Tarifa era una ciudad muy peligrosa. Nadie quería vivir aquí. Así que Sancho IV les concede a los tarifeños el privilegio de no pagar impuestos. Era uno de ellos que eso hoy día nos interesaría, ¿no? Aparte, el tener sus propios hornos, les concede un montón de tierra de todos los alrededores que por eso Tarifa tiene un término municipal bastante amplio para que los tarifeños pudiesen ganarse la vida, buscarse la vida sembrando y criando animales y demás. Y ya después, un poquito más adelante, el rey Alfonso XI viendo que no era suficiente, que Tarifa necesitaba más gente, más personas que viviesen para que también la defendiese, porque claro, el problema que había era que cuando los cristianos conquistaban una ciudad, un terreno dominado por los musulmanes, el mantenimiento después de esa plaza costaba muchos esfuerzos y lo que hacían era eso, que o se la daban a los nobles para que ellos la protegiesen o le daban privilegio para que la gente viniese a vivir aquí y a cambio pues la defendiese. Bueno, pues en esas paredes tenemos colgados todos los privilegios que después durante años los demás reyes los fueron ratificando y durante más de 500 años disfrutó Tarifa de esos privilegios y los mantuvo hasta que ya llegó la primera constitución, la PEPA, que ya se derogaron todo, pero durante más de 500 años se estuvieron utilizando y es muy interesante. Usted es más bonita, yo no sé, aquí por ejemplo, así por ejemplo fin de año lo celebráis aquí por ejemplo lo de las uvas de las doce campanadas, lo hacéis aquí normalmente se hace en la calzada, en la calzada porque hay más espacio y ahí el campanario tiene un buen reloj y se hace desde ahí, se está haciendo, pero aquí han hecho algunos años Radio Televisión Tarifa pues para después que las personas mayores que se quedan viendo la televisión y eso pues lo que hacen es que hacen un simulacro aquí días antes hacen aquí un simulacro de fin de año para después transmitirlo, retransmitirlo para los tarifeños. La verdad que esto se ve en una zona muy estratégica porque acabamos de pasar por una zona que ahora es un hotel militar, una residencia y justo enfrente tenemos ya que se ve el puerto y se ve todo África en los días claros que se ve perfectamente en ese mirado que es una torreta que me imagino que ahí divisarían si había algún peligro, si venía alguien a la ciudad pues lo verían antes que nadie, ¿no? Por eso aquí está que viene. Claro, por supuesto, además Tarifa Costa alrededor tiene ya después una vez que fueron expulsados los musulmanes pues Tarifa necesitaba un mantenimiento y había muy pocas personas para defenderla y teníamos ya se habían ido los árabes pero estaban los piratas berberiscos aquí asolando la costa de todo el estrecho y de todo el Mediterráneo y entonces construyen torres miradores alrededor y pues desde ahí los vigías daban la voz de alarma y avisaban cuando veían venir las naves enemigas y empezaban con la campana que tenían en el castillo tocaban la campana de rebato y los mismos tarifeños pues dejaban sus herramientas y se ponían cogían sus armas y se iban ellos a combatir al enemigo es curioso ¿verdad? sí a mí me ha sorprendido mucho cómo se ve todo el puerto pesquero que tenéis y también donde están los ferries que van a Marruecos que había ¿cuántos kilómetros? muy pocos kilómetros ¿cuántos? ¿14 kilómetros no habías comentado de aquí a África? exactamente tenemos 14 kilómetros y hay dos ferries que van y vienen durante todo el día cada hora sale un ferry y en 35 minutos están en Tange y además un dato curioso porque habrás visto que el puerto es muy pequeñito bueno pues es el segundo puerto en tráfico de pasajeros y vehículos el segundo puerto de España está en primer lugar a Algeciras le sigue Tarifa y después Barcelona y es un dato bastante curioso lo que faltaría aquí eran los cruceros en marco de cruceros también ¿no? para viajar por ruta por África había proyectos de ampliar el puerto pero se ha quedado en eso en proyectos en un futuro nunca se sabe vamos aquí a montarnos en un crucerito eso nunca se sabe pero sería estupendo también bueno Paqui ¿dónde vamos a seguir ahora la ruta? bueno antes el edificio que tenemos detrás es que el edificio que tenemos detrás es un pósito los pósitos son depósitos de grano eran dirigidos por los gobiernos locales pero las iglesias tenían su propio pósito la función que tenía era la de almacenar grandes cantidades de grano para asegurar su existencia y regular el precio de la harina en periodo de escasez lo que hacía era que se lo prestaban a los campesinos y ellos cuando las recogían la cosecha pues lo devolvían pero con interés ahí estaba el negocio exactamente y las iglesias pues como digo también tenían su propio pósito que se llamaban tercia o silla que tenemos aquí una al lado de lo que llaman el boquete de la silla porque ahí estaba el pósito de la silla episcopal bien pues la iglesia lo que hacía era que esperaba en las temporadas en que había malas cosechas por fuertes lluvias o por sequía pues esperaba que se acabara el grano de los pósitos locales y después ellos especulaban con el precio y eso es claro siempre los capituladores asistidos siempre seguirán existiendo exactamente que no estamos no se no se ha inventado nada igual que los los bancos todo funcionaba viene de antes no hay nada nuevo bueno pues vamos ahora a ver más cositas porque hay mucho que ver y es curioso porque siempre lo menciono que de pensar que Tarifa solamente era para hacer Winsur también tenemos mucha historia que contar claro es que Tarifa no es solo mar y playa y viento hombre que eso ha ayudado mucho a la economía porque en los últimos años el turismo pues ha subido bastante y la pesca que era el medio de vida de la mayoría de los tarifeños pues está ya casi acabada entonces pues el turismo es muy importante pero queremos que los turistas vengan a visitarnos también en invierno y en otoño y en primavera que es una fecha muy bonita ahora el otoño es estupendo para venir a Tarifa así que que les aconsejo que vengan y que conozcan nuestra historia hemos venido en buena época y bueno ¿dónde vamos ahora para aquí? pues vamos a ver el castillo de Guzmán el Bueno vamos allá bueno ya veis que estamos aquí a nuestra espalda el castillo de Guzmán el Bueno pero también esta escultura de Sancho IV el Bravo me dice que sí que era muy bravo y muy grande o sea que ya sospecho era de Bravo exactamente Sancho IV el Bravo fue el que conquistó Tarifa que se le arrebató a los meriníes en 1292 y tenemos justo lo han colocado aquí al ladito del castillo por cierto que esto es una obra de un escultor y pintor tarifeño Manuel Reines al igual que la que la estatua de Guzmán el Bueno que tenemos ahí en el paseo de la Alameda y la del monumento del pescador que está también aquí en el puerto pero a lo que iba vamos que el castillo que tenemos detrás lo manda a construir al derramar tercero en el año 960 y esto es una fortaleza para la defensa es decir que es un castillo para la guerra pero es a raíz de la conquista cristiana por el rey Sancho IV el Bravo en 1292 cuando el castillo empieza a coger renombre y entra en el terreno de los legendarios tras la una vez que los musulmanes se fueron volvieron dos años después intentando de hacerse con Tarifa porque quien tuviese Tarifa controlaba el estrecho así que Tarifa era una plaza muy importante pues los meriníes intentaron reconquistarla y y no no pudieron ¿qué pasó? que Sancho IV nombra a don Alonso Pérez de Guzmán como alcaide y y el don Alonso Pérez de Guzmán hace un juramento ante su rey de proteger el castillo con su vida si fuese necesario los musulmanes intentan de hacerse con la ciudad y con el castillo y y como no pudieron pues secuestraron al hijo de Guzmán no vamos a resumirlo sumirlo así secuestran al hijo del alcaide y llegan aquí a los pies del castillo a los pies de esta torre y le pide a Guzmán que le entregue la ciudad que le entregue la plaza y el castillo si no ellos matarían a su hijo y Guzmán dijo que no iba a entregar el castillo que su rey le había confiado y que es más que lanzaba en señal de determinación lanzó el puñal para que mataran a su hijo y desde ahí desde ese momento pues se conoció se le ganó el apodo de el bueno de Guzmán el bueno nos está documentando muy bien acerca de la ciudad y se puede visitar actualmente está visitable si el castillo se puede el castillo se puede visitar desde las nueve y media de la mañana hasta las ocho y media de la tarde en horario ininterrumpido después se puede visitar lo que es todo murallas y torres todo el castillo alrededor se puede visitar el interior que hace poco más de un año se abrió un centro de interpretación que tiene muy importante la parte de abajo donde estaban las caballerizas que actualmente es una sala de exposiciones siempre hay alguna exposición de pintura de algún pintor o escultor de aquí de los alrededores y los patios los patios de armas pero sobre todo lo que más se disfruta es esto en la torre que tenemos aquí en la torre de Guzmán que es conocida por eso porque desde ahí fue de donde de ahí viene lo de las estas pero es que desde ahí pues se ve se controla todo el estrecho y además pues se ve la unión del Mediterráneo y del Atlántico a ver si lo podemos ver hoy y vamos a hacer también misión a la bandera de Tarifa que ahí tenemos en tres franjas roja blanca y azul que la roja del mar representa las tres llaves las tres puertas exactamente y también dicen que es como algo simbólico las llaves del estrecho no sé si han oído hablar de las columnas de Hércules pues las columnas de Hércules era el fin aquí estaba en el estrecho el fin del mundo conocido tras él solo había estaba el mar de las tinieblas el océano Atlántico y por eso decían que aquí estaba el fin del mundo pues por eso dicen que las llaves tienen también ese sentido simbólico de las llaves del estrecho bueno muchas gracias no sé si vamos a seguir vamos a entrar vamos a ver las aguas vamos a intentar vamos a ver si vemos vamos ahí donde se dividen los dos mares o más bien donde se unen los dos mares vamos allá muchas personas vienen a Tarifa y es para disfrutar de este viento y practicar muchos de los departamentos acuáticos claro que sí aquí además si aprovechas depende del viento si es levante o si es poniente aprovechas una zona u otra claro porque aquí estamos ¿y dónde estamos? estamos en el punto más meridional de Europa y además estamos en el punto donde se encuentran los dos mares tenemos aquí la playa chica que pertenece al mar Mediterráneo y aquí a mi izquierda tenemos la playa del mar la playa de los lances que pertenece al océano Atlántico y quería decir una cosa que probablemente no exista en el mundo un lugar donde el mito y la realidad se unan como en las columnas de Hércules en la antigüedad la línea divisoria del mar de Nostru y el mar de las tinieblas como lo llamaban ellos y actualmente es el punto de encuentro de los dos mares del mar Mediterráneo y el océano Atlántico pues muchas gracias Paki yo creo que vamos a salir volando en breve así que nos vamos a ir más por la ciudad ya que hemos visto este cruce de estos dos mares que esto es una cosa única y aquí justo aquí en esta costa africana que está a tan pocos kilómetros gracias Paki de nada a vosotros por venir a visitarnos